La ronda de noche Rembrandt Vamos a descubrir a continuación la ronda de noche, uno de los cuadros más famosos del genial pintor holandés del siglo XVII Rembrandt. Rembrandt Hammerson van Ringt vino al mundo en Holanda en el año 1606 en el seno de una familia acomodada. Es considerado uno de los grandes maestros del barroco tanto de la pintura como del grabado y sin duda el artista holandés más importante de su época. A los 18 años comenzó a trabajar para Pieter Lassmann, un pintor con cierto renombre. Tras un fugaz paso por este taller, tan sólo seis meses después abrió su propio estudio. Enseguida se hizo popular como pintor. En 1632, con apenas 26 años de edad, realizaría una de las que serían sus obras más famosas, la lección de anatomía del doctor Tulp, que tuvo un enorme éxito de crítica. A pesar de ser un artista de gran talento y muy respetado en su época, Rembrandt vivió gran parte de su vida marcado por la desgracia. Primero con 36 años, en viuda de su esposa Saskia, que fallece muy joven y varios años después fallece también su amante y por último su propio hijo. A pesar de estos lamentables episodios, el arte de Rembrandt avanzaría en madurez y técnica, abandonando la exuberancia barroca pero enriqueciéndose con un colorido vibrante y un enorme interés por el detalle. Crearía entonces nuevas obras más adecuadas a la mentalidad protestante, como la cena de Maus o Cristo y la adúltera. Se estima que realizó en torno a 600 pinturas a lo largo de su extensa carrera. Finalmente, Rembrandt moriría en el año 1669 a la edad de 63 años, en la más absoluta miseria. El nombre atribuido a este cuadro, La Ronda de Noche, es muy posible que se deba a un equívoco surgido en el siglo XIX, ya que el cuadro estaba tan deteriorado y oscurecido por el óxido que sus figuras apenas se distinguían. Parecía que la escena se desarrollaba por la noche, sin embargo, tras su restauración en el siglo XX, se pudo comprobar que tal escena sucedía realmente de día, en la penumbra de un portalón hasta donde llega un rayo de sol que ilumina a los personajes. Se trata de un cuadro de grandes dimensiones. En él, Rembrandt representa el momento en que una compañía de soldados arcabuceros se pone en marcha. En la escena aparecen 16 soldados portando banderas, mosquetes, alabardas y tambores. Pero junto a ellos vemos también a otros personajes, en concreto a tres niños corriendo y a un perro que ladra, añadidos por el pintor para animar la escena. El capitán de esta compañía militar, con el brazo extendido hacia adelante, muestra el camino a sus hombres. Luce el tradicional cuello de encaje amplio y fajín rojo. Lleva colgada la espada al lado izquierdo pero, al igual que el oficial que le acompaña, no empuña ningún arma. En su lugar sujeta con la mano derecha un largo bastón, símbolo de su rango militar, y unos guantes que nos indican su posición de burgués acomodado. El propio Rembrandt aparece autorretratado en el cuadro, situándose entre dos personajes a la izquierda de la obra. Es llamativa la presencia de una niña en el cuadro. Es el símbolo femenino y sirve de foco de luz. Está situada en penumbra y las sombras no parecen alcanzarla. No parece que tenga que ver con las escenas representadas, por lo que algunos críticos han visto en la niña un retrato de la propia Saskia, la mujer de Rembrandt. En este cuadro se resumen todas las características típicas de la pintura del barroco. Por un lado, vemos que el dibujo está apenas esbozado y queda disminuido por la importancia del color y de la luz, siendo poco nítidos los contornos de las figuras. Además, el pintor utiliza el tenebrismo y el efecto del claro oscuro, creando grandes contrastes entre la penumbra y la luz que proviene de la izquierda. Para ello utiliza potentes contrastes luminosos, subrayados por el uso del color, aplicado con fuerza, casi con relieve. Destacan los tonos cálidos de las tierras y los ocres, además del rojo de la banda del protagonista y de la ropa del soldado situado a su derecha. También destacan los amarillos de la joven y del lugarteniente, además de los blancos de la golilla que rodea su cuello, en contraste con el negro. A pesar de ser considerada hoy en día una obra maestra, cuando fue presentada en sociedad tuvo una fría acogida por parte de la crítica. Si a esto añadimos que coincidió con la muerte de su esposa, Saskia, entendemos por qué, a sus ojos, el año 1642 no fue nada bueno para el pintor, que iniciaría a partir de entonces un periodo de notable decadencia. Como curiosidad diremos que durante la Segunda Guerra Mundial el cuadro tuvo que ser oculto junto con otras obras en un búnker para protegerlo del Spoligrazi. Afortunadamente la obra se pudo salvar y el cuadro se encuentra actualmente expuesto en el Reksmuseum de Ásterdam.